¡Sí, señor! Esa mujer, no digas nada Que estén conmigo Cuando estaba en la cama Esa mujer, no digas nada Que estén conmigo Cuando estaba en la cama Me dice que quiero Y ella me sube De su vestación Me dice que quiero De su vestación Adiós, muchachos Me mando lejos Y su boca quedó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esa mujer, no digas nada Espejo que tú, haciendo el amor Esa mujer, me llama el peñón Espejo que tú, haciendo el amor Ella me dice, me dice te quiero Ella me sube, me sube hasta el cielo Ella me dice, me dice te quiero Espejo que tú, me sube hasta el cielo Esa mujer, no digas nada Espejo que tú, cuando estaba en la casa Esa mujer, no digas nada Espejo que tú, cuando estaba en la casa Ella me dice, me dice te quiero Ella me sube, me sube hasta el cielo Ella me dice, me dice te quiero O sea tú, me sube hasta el cielo A los muchachos, del mar, lloréjos Y en su boca quedó ¡Eso!